Entonces, como podemos observar, tenemos un tiempo muy soleado en toda la península. Hola, ¿qué tal? Es que siempre he querido hacer esto, ahora que tengo un croma. La chica del tiempo. Ah, fuera. Venga. Bueno, bienvenidos al canal Cuentos en la Nube. Ya sabéis, un canal donde podéis ver videocuentos completos, book trailers y de vez en cuando, pues verme a mí. Un poquito, pero poco. Hoy os traigo una videoreseña de un álbum que es una joyita. Un librín, como su autora Camino García lo llama, como buena asturiana que es, que ha ilustrado Marco Recuero. Y se llama Gris Gris, como podéis ver aquí en la portada. Camino, ya sabéis que es psicóloga. Y un día decidió escribir cuentos para que los peques de la casa supieran reconocer ciertas emociones que a veces son difíciles de gestionar. El miedo, la muerte, por ejemplo. Por ejemplo, de hecho, su primer álbum ilustrado, que fue Para Siempre, que arrasó y sigue arrasando y que es una joya de álbum, ilustrado también por Marco Recuero, nos habla de la muerte de una forma muy directa, pero sencilla, para que se entienda bien, sin rodeos ni fantasías. Y por eso ha gustado tanto. Luego nos trajo Miedo, que es un álbum precisamente que habla de los miedos. Y justo de este álbum, un tiempo más tarde, salió Gris Gris. Precisamente la mamá es una mamá que habla a su niño y le habla sobre los miedos, sobre Edo, ese Edo que todos tenemos dentro. Lo hace muy cercano al ser una mamá que se lo cuenta a su hijo, Ki, que se llama Ki, el protagonista, y que precisamente en este álbum la mamá de Ki le cuenta una historia sobre un ratón que no tiene miedo. Y de ahí salió Gris Gris. Pero antes de Gris Gris tenemos precisamente otros álbumes, como por ejemplo Un corazón dentro de otro. Esta vez Camino quiso hablar de la maternidad, de cómo cuando somos mamás ese corazón de nuestros peques late junto al nuestro, ¿no? Ay, qué bonito, chico. Con un texto perfectamente pensado e hilado, nos transmite ese amor incondicional hacia nuestros hijos, ¿no? Y nos lleva a través de las diferentes fases de la maternidad. Una joya, vamos. Luego llegó Peter, un álbum que habla de acompañar, de acompañar es cuidar. Nos habla también del amor incondicional, pero esta vez de un niño hacia su mascota, una mascota enferma. Y cómo lo valioso que es el simple hecho de acompañar a alguien enfermo. Podemos trasladarlo también a alguna persona, también, no solo a las mascotas. El hecho de que sintamos que no podemos hacer nada, pero realmente estamos haciendo algo, estamos acompañando y estamos cuidando a esa persona o una mascota. Y ahora vamos con gris gris. Estos no son monstruos, son edos. Y todos tenemos uno. Nuestro edo nos cuida y nos avisa cuando cree que puede ocurrir algo malo. Solo que a veces puede estar un poquito estropeado y hablarnos tan bajito, tan bajito, que no lo escuchamos. ¿Cómo le ocurrió a gris gris? Gris gris. Gris gris. ¡Hombre! Este es gris gris. Y era un ratoncito, como hemos dicho antes, que no tenía miedo a nada, ¿verdad? Podía meterse en un bosque en plena noche cerrada que no pasaba nada. ¡Ay! ¿Hola? ¡Hola! ¿Veis a gris gris por ahí? ¡Ah! Que detrás mía. ¡Ah, vale! Es que sabe... Espera, voy a quitar el árbol. ¡Aparta! Que si no, no se me ve. Es que gris gris, como no tenía miedo a nada, porque no escuchaba a su Edo, que le hablaba tan bajito, tan bajito, podía estar por el bosque feliz de noche, sin tener miedo a perderse, ni a que le saliera ninguna criatura extraña. ¡No! Él iba feliz por el bosque y allí no pasaba nada. Hasta que un día se encontró con un gato. El gato lo miraba con ojos golosos. ¡Miau! Y claro, gris gris se acercó a él porque solo quería hacer amigos y jugar, yo qué sé. Y claro, a partir de ese momento, su Edo, aquel que le hablaba tan bajito, tan bajito, empezó a hablarle bien alto, gritando. ¡Uye! ¡Que el gato te quiere comer! Bueno, es que utilizaba un altavoz. Y el ratoncito salió corriendo hacia casa. ¡Uf! ¡Por los pelos! Y es que desde aquel día, su Edo... ¡Ay, gris gris! ¿Qué voy a hacer contigo, eh? ¡Ay! Y desde aquel día, su Edo le hablaba a gritos con su altavoz, por cualquier tontería, cualquier pequeña cosa. ¡Cuidado! Por ejemplo, una pequeña arañita minúscula, un bichito de nada que se ponía a su lado. ¡Ah! Gris gris se ponía a observarla. ¡Cuidado! 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 Edo le gritaba tanto que le podía dejar sordo. ¡Oh, un cangrejillo que pasaba por ahí! Gris gris decía. ¡Ay, qué pinzas más bonitas! ¡Cuidado! Así que Gris gris pasó de no tener miedo a nada, a tener miedo a todo. No había término miedo, digo, medio. Un día, se encontró con un elefantito que paseaba por el bosque. ¡Ay! Mi ilustración favorita. Cuando de repente el elefante vio a Gris gris, pegó un salto de miedo. Su Edo también estaba con él, claro, y le había avisado. Y como se asustó tanto, a Gris gris le dio que pensar. ¿Realmente tendrá miedo de mí? ¿Su Edo le está diciendo que se aleje? ¿En serio? Y hasta aquí voy a contaros la historia de Gris gris, porque no podemos revelar el final. Pero sí que voy a hablaros de este álbum, que a mí ya sabéis que me gusta enrollarme un poco. Según Camino, el miedo es muy importante. Nos permite apartarnos de aquello que puede suponer un peligro, incluso para nuestra supervivencia. Ese es su trabajo. Pero todos sabemos que hay otro tipo de miedo que no cumple esa función. Que podemos sentir miedo a cosas que no son reales, cosas que no están ahí. Por ejemplo, los monstruos. Camino nos cuenta que el miedo es una emoción terriblemente compleja. Y con una importancia central no solo mientras somos niños y jóvenes, sino también en la vida adulta. De hecho, solemos arrastrar miedos a nuestra vida adulta, cuyo origen está en la infancia y la niñez. Como en su anterior álbum, Miedo, con Gris gris lo que Camino pretende es, con un tono un poco más infantil, es acercar esa emoción a los niños para que la reconozcan y no les suponga luego un problema. Trata de dirigir la atención del lector hacia el miedo directamente. Y abordar lo realmente importante, la aceptación del miedo. Y mostrarlo como algo que es necesario en nuestras vidas. Algo que he leído a Camino es que ella, como decimos, habla sobre el miedo de una forma directa. Lo enfoca todo al miedo en sí. Porque, por ejemplo, si fantaseamos con un personaje que utiliza un arma o un amuleto para vencer el miedo, lo que se consigue es un nulo control sobre el miedo en sí. Ya que el peso recae sobre ese objeto y no en la persona que siente miedo. Por eso Camino a esa emoción le da forma y le da color para observarla directamente. Porque es una emoción que solo sentimos y que casi siempre evitamos. Oye, qué interesante, ¿no? Lo que dice Camino. En este álbum yo destacaría varias cosas. Las ilustraciones, por supuesto, de Marco Recuero, que van perfectamente unidas al texto. Representan cada escena de forma muy concreta y que es justo lo que Camino quiere transmitir. Las ilustraciones representan a Edo de una forma un poco abstracta. Es un pequeño ser de brazos largos y extensibles. Y, no sé, tiene una forma... A mí es que me recuerda a un pompón. Bueno, chicos, no sé, es que tienes una formita así tan... Tan esponjosa. Ah, ¿qué me recuerdas a eso? Sí. Bueno, a cada uno lo que le parezca. Pero tiene unos brazos muy largos, muy largos y siempre con su inseparable altavoz. Curiosamente, en este álbum predomina el color verde, la portada y contraportada, las guardas... Y la mayoría de las ilustraciones tienen fondos verdes, que ya que vive en el campo, pues vive en un entorno verde que se presenta bastante oscuro, para dejar claro que, a pesar de esa oscuridad, el ratoncito no le teme a nada. Curiosamente, hay una página que su color se diferencia de todas las demás, rompe con el predominio de los verdes y fijaros que es de un tono rosa como el álbum anterior, Miedo. Y es que hay un juego muy bonito que es un cuento dentro de otro. Es decir, Key, el protagonista, sigue estando aquí en este álbum, como en Miedo, y es su mamá la que le está contando la historia de Gris Gris, como ya vimos en Miedo. Y ese juego de un cuento dentro de otro da pie para que nos dé juego a hacer preguntas como la mamá le hace a Key. Preguntas sobre Gris Gris y su Edo, que el propio Key puede reconocer en sí mismo, incluso nuestros peques, podemos hacerles preguntas para que reconozcan su miedo y puedan gestionarlo. Y algo que me llamó la atención es que en este álbum de Gris Gris, Edo cambia de color, se vuelve amarillo y negro, que es como Key lo describía en el anterior álbum, Miedo, volvemos otra vez a la referencia, que lo describía como una señal de peligro. Ese cambio de color simboliza la aceptación de ese miedo, de gestionarlo y sobre todo de saber cuándo debemos hacerle caso y cuándo no, que es lo que Camino trata de transmitir a lo largo de todo este álbum y del anterior, porque hay cosas que no son reales y que no nos pueden hacer daño. Y es en ese momento cuando tenemos que decir a nuestro Edo que se quede calladito. Un dato importante para terminar esta reseña es que Camino ha preparado una guía didáctica súper completa junto a Marco Recuero con las ilustraciones y Tania Pasarín, que la conoceréis como Tania PL o Tania de ser maestra en Facebook, en Instagram y tiene un blog también, es completa la muchacha. Es una guía súper completa, como os digo, para poder trabajar en el aula o en casa o donde queráis. Y os pongo el enlace por aquí. No se me ve, ¿no? Es que es un enlace un poco largo, fuera. Bueno, ya os lo pondré en el post de Facebook, también podéis mirar en el Facebook de Tania o de Camino. Y hasta aquí esta videoreseña sobre Gris Gris, un álbum más infantil que los anteriores que os gustará a niños y mayores. Uy, que he hecho una rima y todo. Y si todavía no estáis suscritos al canal de Cuentos en la Nube... ¡Cuidado! Digo, ¡suscribiros! ¡Nos vamos! ¡Hasta otra!